El técnico de Atlético Grau soltó polémicas declaraciones contra el árbitro Edwin Ordóñez luego del arbitraje que hizo en el partido ante Universitario de Deportes. Ángel Comitzo volvió a dar que hablar luego de la derrota de Atlético Grau por cero a uno a manos de Universitario de Deportes debido a que soltó polémicas declaraciones contra el árbitro Edwin Ordóñez. Primero, el estratega argentino decidió manifestar el buen juego que tuvo su equipo dentro del Estadio Monumental, dejando en claro que se va orgulloso de todo su plantel porque fueron totales dominadores ante el último campeón del fútbol peruano. Si podemos hablar de fútbol, hoy pudimos ver a un equipo totalmente dominador del partido, que tiene movimientos muy trabajados, que tiene una identidad de juego. «Me voy orgulloso de mis jugadores, más no del resultado porque era una pelota defendible, pero me voy orgulloso del equipo por la forma en la que se paró», indicó en conferencia de prensa. Sin embargo, Comitzo también fue consciente que eso no se reflejó en el resultado por una desatención. «Fue absolutamente dominador del partido durante los 90 minutos, y a veces no hay justicia. Pasa eso en el fútbol que se tiene ese tipo de situaciones por jugadas aisladas». «Nosotros sabíamos que podía ocurrir, pero no lo solucionamos a tiempo», expresó. De igual forma, Ángel Comitzo soltó fuertes comentarios contra el árbitro Edwin Ordóñez. «También decirles a ustedes que es difícil jugar con este tipo de arbitrajes. Ordóñez no es la primera vez que me caga. Si ustedes se acuerdan cuando dirigía a Municipal, me cobró un gol en Offside de 3 metros y dirigía a Ordóñez», sentenció. Finalmente, el técnico Ángel Comitzo también decidió irse de la conferencia de prensa debido a que le incomodó la pregunta de un periodista, por lo que se fue diciendo, «Hay que ver fútbol, muchachos». ¿Y tú qué opinas de las polémicas declaraciones del técnico Ángel Comitzo? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las noticias relacionadas con el fútbol. ¡Hasta la próxima!